Amor de mujer Es como un juego de azar Te da la buena suerte o te la puede quitar Amor de mujer A veces fuego y a veces cielo Salvaje y tierno Mezcla de infierno y cielo No me digas adiós jamás No te quiero perder jamás, jamás No me digas adiós jamás, jamás No me dejes de amar Amor de mujer Cara y cruz de muchas vidas Corazón de altos vuelos y duras caídas No me digas adiós jamás No te quiero perder jamás, jamás No me digas adiós jamás, jamás No me dejes de amar No me digas adiós jamás, jamás No te quiero perder jamás, jamás No me digas adiós 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 jamás, jamás No me dejes de amar No me digas adiós jamás, jamás No me digas adiós jamás, jamás No me digas adiós jamás, jamás No me dejes de amar, amor Gracias a ti dije una vez